¿Qué es la función de la función de la función de la función de la función? ¿Qué es la función de la función de la función de la función de la función? Bueno, x al cuadrado es igual a 9, por lo tanto, x es igual a la raíz de 9, por lo tanto, x es igual a más menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales a excepción de en menos 3 y 3. Esto quiere decir que la función es continua en todo el conjunto de los números reales a excepción de los puntos en x igual a menos 3 y x igual a 3. Entonces ya tendríamos hecho el primer apartado. El siguiente apartado, que es el apartado B, nos pide estudiar si tiene asíntotas. Vamos primero a las asíntotas verticales. Como en el apartado anterior, las funciones continúan todos los números reales excepto en el menos 3 y el 3. Entonces, estudiamos si hay asíntotas verticales en dichos puntos, entonces tenemos el límite de x tiende a 3. Vamos a empezar, por ejemplo, haciendo también límites laterales, cuando x tiende a 3 por la derecha. Por lo tanto, esto es el límite de x partido a 9 menos x al cuadrado. Esto nos va a dar que esto es igual a menos infinito. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando x tiende a 3 por la izquierda, que nos va a dar el límite de x de 9 menos x al cuadrado, pues nos va a dar menos infinito. Esto significa que hay una asíntota vertical en x igual a 3. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el límite de x tiende a menos 3. Vamos a empezar, por ejemplo, por la derecha. Ahora vamos a proceder a estudiar si hay asíntotas de tipo horizontal. Si existen asíntotas horizontales, no van a existir asíntotas oblicuas. Y en el caso de no existir asíntotas horizontales, pues tenemos que calcular la asíntota oblicua. Asíntota horizontal, ¿vale? Será calcular el límite de x que tiende a infinito de mi función, que en este caso sería x menos 9 menos x al cuadrado. Aquí vemos que esto es igual a 0, por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Podemos hacer también uno de los laterales. El límite de x tiende a más infinito también nos dará 0 por la derecha. El límite de x tiende a menos infinito nos da 0 por la izquierda. Por lo tanto, tendremos una asíntota horizontal en y igual a 0. Por lo tanto, la conclusión también es que no hay asíntotas oblicuas. No hay asíntotas oblicuas, porque hay asíntota horizontal. El siguiente apartado es estudiar el crecimiento y los extremos relativos. El apartado c, crecimiento y extremos relativos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estudiar primero para hacer el crecimiento de la función. Lo que vamos a hacer, el primer paso sería calcular la derivada primera de mi función. Nuestra función es f de x, de x partido 9 menos x al cuadrado. Vamos a hacer la derivada primera. Esta es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es u partido v, primero partido el segundo. Entonces, la derivada del primero, partido el segundo, menos el primero por el segundo derivado, partido por el segundo al cuadrado. Por lo tanto, la derivada primera, esta función, sería la derivada de x sería 1. El segundo sin derivar, 9 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Menos la derivada, el primero sin derivar, x por la derivada del segundo, que sería menos 2x, ¿vale? partido entre 9 menos x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Por lo tanto, si simplificamos esto, esto nos va a dar 9 más x al cuadrado, porque sería 9 menos x al cuadrado, menos, perdón, más 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, menos x al cuadrado, sería x al cuadrado, y nos quedaría 9 más x al cuadrado, por 9 menos x al cuadrado, todo esto, elevado al cuadrado. Entonces, tendríamos la derivada primera. Bueno, aquí lo que haríamos es, el primer paso para ver si hay un, para hacer el crecimiento de crecimiento de la función, es coger nuestra derivada primera igual a la 0. Si yo cojo esto y lo igual a 0, esto pasaría aquí multiplicando por 0, por lo tanto, si nos quedaría una ecuación de dado 2, pues 9 por x al cuadrado igual a 0. Y nos va a pasar lo siguiente, nos va a dar menos 9, entonces no podemos hacer una raíz negativa de menos 9, por lo tanto, esto tiene una solución imaginaria, no tiene solución. ¿De acuerdo? Y esto implica que no hay ni máximos ni mínimos relativos, por lo tanto, la función, esta función no tiene solución, entonces eso indica que no hay máximos y mínimos relativos. Bueno, aquí habría que calcular también ciertos puntos críticos, por ejemplo, el punto de inflexión sería necesario también calcularlo para luego afianzar más el crecimiento. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser que también hacer la derivada segunda de mi función, por lo tanto, si la derivada primera, para calcular los puntos de inflexión, la derivada primera sería 9 más x al cuadrado, partido entre 9 menos x al cuadrado, ¿vale? Cogemos y lo elevamos al cuadrado, vamos a hacer la derivada segunda de esta función para ver si hay puntos de inflexión. Esto es lo mismo de antes, la derivada un cociente, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado partido por el segundo al cuadrado. Bueno, entonces, la derivada segunda sería igual a 2x por 9 menos x al cuadrado elevado al cuadrado, menos, el primero sin derivar, 9 más x al cuadrado por el segundo derivado, que sería 2 por 9 menos x al cuadrado por la derivada de lo que hay aquí dentro, que sería menos 2x. Por lo tanto, repetimos esto por 9 menos x al cuadrado elevado al cuadrado, elevado al cuadrado que será, pues, elevado a la cuarta. Bueno, aquí podemos simplificar esto, esto se podría ir 1, ¿vale? Por lo tanto, se podría ir este, se podría ir 1 de aquí, ¿vale? Entonces, podemos hacer la simplificación de esta función. Si simplificamos esa función derivada, sería 2x por 27 más x al cuadrado, partido 9 menos x elevado al cuadrado elevado al cubo. Por lo tanto, aquí el primer paso sería para hacer los puntos de inflexión, para hacer si hay punto de inflexión, que eso podría ser un punto crítico que necesitaríamos para discutir el crecimiento o luego puede haber el crecimiento de la función, que no por eso es necesario. Pues vemos que si esto lo igualamos a 0, esto multiplicado por 0 sería 0, entonces nos queda que 2x por 27 más x al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces, esto y esto sería 2x es igual a 0, x nos daría que es igual a 0, pero 27 más x al cuadrado igual a 0 nos daría una solución imaginaria porque no podemos hacer la raíz de un número negativo, por lo tanto, no tiene solución. Entonces, aquí lo que vemos es que hay un punto de inflexión cuando x es igual a 0. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que no hay ni máximos ni mínimos relativos porque la derivada primera, cuando lo igualamos a 0, no tiene solución, pero sí que hay valores que anulan el denominador, que sería en x igual a menos 3 y x igual a 3 y luego hay un punto de inflexión en x igual a 0. Por lo tanto, para estudiar el crecimiento, vamos a hacer una recta real con esos puntos. Tenemos aquí una recta, menos infinito, más infinito, por lo tanto, aquí pondremos, por ejemplo, el menos 3, aquí pondremos el 0 y aquí pondremos, por ejemplo, el 3. El punto de inflexión y los valores que anulan, ¿de acuerdo? No habrá máximos y mínimos, habrá un punto de inflexión en x igual a 0, entonces los valores que anulan el denominador que será menos 3 y 0. Entonces, cogemos nuestra función, nuestra derivada primera, que era 9 más x al cuadrado partido entre 9 menos x al cuadrado elevado al cuadrado y comprobamos entre valores entre menos infinito y menos 3, por ejemplo, el menos 4 o menos 5, para ver si es creciente o decreciente, esto será positivo partido positivo, pues positivo, aquí será creciente, lo vamos entre 3 y 0, vemos que también es creciente, por lo tanto, de signo positivo. De 0 a 3 también nos pasa lo mismo, que vemos que la función también es creciente, de 0 a 3 nos va a dar de signo positivo, por lo tanto, positivo creciente y un valor entre 3 e infinito, por ejemplo, el 4, también nos da que la función es creciente en ese intervalo. Por lo tanto, en todos los intervalos vemos que la función es creciente y, por lo tanto, la función siempre es creciente, ¿de acuerdo? Entonces, la función es creciente de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 3 también es creciente y de 3 a infinito también es creciente. Bueno, con todo esto nos piden también que hagamos un esbozo de la gráfica, vamos allá. Este esbozo de la gráfica, aquí vemos las asíntotas, vemos las asíntotas verticales en x igual a menos 3, en x igual a 3, vemos una asíntota horizontal en y igual a 0, la tenemos aquí dibujada en rojo, vemos aquí, la función la vemos dibujada en azul, ¿de acuerdo? Y fijaros que vemos aquí en x igual a 0, vemos el punto de inflexión y vemos que la función es creciente desde menos infinito a 3 menos 3 es creciente, de menos 3 a 0 es creciente, de 0 a 3 es creciente y luego vemos que de 3 a más infinito también es creciente. Entonces la función siempre está creciendo, ¿vale? Aquí tenemos las asíntotas, las asíntotas verticales y las horizontales y más o menos el esbozo sería de este punto aquí quizá, una parte muy crítica sería este punto de inflexión con x igual a 0. Por lo tanto ya tendríamos haber resuelto el ejercicio. El siguiente problema de septiembre de 2019 es un problema de probabilidad, ¿vale? Con probabilidad de valles. Entonces aquí nos dicen que en la Universidad de Guadamonte hay tres facultades de letras y ciencias de artes. El 60% de los estudiantes son de letras y el de ciencias son el 30% y si las mujeres de letras suponen el 50% en ciencias el 60% y en artes el 70%. Nos piden que dibujemos el diagrama en árbol o un árbol de probabilidad que recoja las probabilidades de los sucesos descritos y que luego calcular cuál es la probabilidad de que un estudiante escogido al azar sea varón y si la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Mujer calcula la probabilidad de que sea de letras. Por lo tanto aquí lo más importante sería definir, una vez que hagamos el diagrama en árbol, sería definir muy bien los sucesos, las letras que indicamos, esto no hay que olvidarlo en el examen y por lo tanto a la hora de hacer un diagrama en árbol sería de la siguiente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, la probabilidad de letras. Tendríamos la probabilidad de ciencias y aquí tendríamos la probabilidad de artes. Aquí dentro de los que estudian letras, el 60% de los estudiantes son de letras, es decir, la probabilidad de letras es 0,60. El 30% de los estudiantes son de ciencias, por lo tanto la probabilidad de ciencias es 0,30. Y la probabilidad de arte sería el suceso contrario de letras más ciencias, por lo tanto sería 0,60 más 0,30 menos c1. Esto nos daría que 0,10 son la probabilidad de letras. Luego tenemos que el 50% de las mujeres son de letras, por lo tanto aquí vamos a poner mujeres. Aquí vamos a poner hombres, por lo tanto el suceso contrario de esto sería 0,50% de los hombres. Luego nos dicen que el 60% de las mujeres son de ciencias, por lo tanto 0,60. El suceso contrario de hombres que son de ciencias sería 0,40. Y tenemos que las mujeres que son de arte son de 0,70 y por lo tanto el suceso contrario sería 0,30 de los hombres. Por lo tanto aquí tendríamos el diagrama en árbol. De hecho, aunque no nos olviden, obviamente no es lo que hay de ejercicio, si a la hora de resolver estos problemas es muy recomendable una estrategia de resolución a cero en árbol. Vale, el apartado B nos pide que calculemos la probabilidad de que un estudiante escogió el bazar sea garón o un hombre, la probabilidad de ser hombre. Entonces la probabilidad de ser hombre sería 0,60 por 0,5 más 0,30 por 0,40 más 0,10 por 0,30. Por lo tanto la probabilidad de ser hombre sería 0,60 por 0,5 más 0,30 por 0,40 más 0,10 por 0,30. Calcularemos esto y esto nos da que la probabilidad de hombre sería igual a 0,45. Es decir, un 45% son los hombres. La probabilidad de que un estudiante escogió el bazar sea hombre sería un 45%, por lo tanto la probabilidad de ser mujer sería lo del suceso contrario. O sea, 1 menos la probabilidad de ser hombre, en el caso de mujer, pues sería 0,55. El 55% de probabilidad de que un estudiante escogió el bazar sea mujer. Esto está para el apartado B. El apartado C nos pide que si la presidenta de la asociación de estudiantes es mujer calcula la probabilidad de que sea de letras. Por lo tanto aquí vamos a utilizar, sabiendo que la presidenta de la asociación de estudiantes es mujer la probabilidad de que sea de letras, vamos a aplicar el teorema de Valles. Por lo tanto la probabilidad entre aquellos que son mujeres que sean de letras, eso sería lo mismo, que la probabilidad de letras y mujer por la probabilidad de mujer. Fijaros que hemos calculado la probabilidad de varones o de hombres que nos ha dado 0,45%. El mujer sería 0,45% y aquí letras y mujer sería 0,60 por 0,5, 0,60 por 0,5 partido por 0,55. Por lo tanto la probabilidad de este resultado, la probabilidad de ser mujer, la probabilidad de que sea letras de aquellos estudiantes que sean mujeres, pues se da un 54,54%. En porcentaje, pero obviamente el resultado, este sería un resultado en proporción, sería 0,54, 0,54, 54. Si lo traducimos a porcentaje sería un 54,54. Gracias. Gracias. Gracias.